ya estamos de vuelta en un nuevo vídeo en a la carta con sabor primero que todo ya te suscribiste a mi canal no dejes de hacerlo y acompáñame en esta nueva receta te voy a enseñar cómo preparo yo unos garbanzos fritos previamente ya los hablan de sólo le di 15 minutos si le das más se hacen una pasta sólo eso va a ser suficiente estos son los ingredientes que voy a utilizar son los originales de las recetas cocino chorizo pimientos jamón cilantro ajo y cebolla primer paso que vamos a hacer en un sartén vamos a echar el bacon sin grasa porque ya él tiene su propio aceite su propia grasa y esa la vamos a utilizar le vamos a dar un poco de cocción unos 567 minutos lo reservamos en un recipiente y vámonos al segundo paso en un mortero vamos a echar 5 o 6 dientes de ajo vamos a machacarlo hasta que logremos una pasta y lo vamos a llevar a un sartén lo vamos a hacer con la misma grasa que desprendió el bacon esto le va a dar muchísimo sabor vamos a estarlo removiendo por unos dos o tres minutos para que no se queme y le añadimos el pimiento la cebolla y el cilantro seguimos removiendo para que nada de esto se pegue para que no cambie el sabor vamos a añadirle un poquitico de aceite añadimos el jamón el chorizo lo mezclamos bien y lo vamos a dejar cocinar por unos dos o tres minutos después de añadir todos los ingredientes lo vamos a seguir removiendo un poco más y viene entonces la parte importante vamos a añadir los garbanzos y seguimos sufriendo todo esto hasta que todo quede bien mezclado después de unos dos o tres minutos así queda perfectamente cocinado con un sabor y un olor delicioso nuestros garbanzos fritos y antes de retirarlo del fuego le vamos a añadir el punto exacto de la sal te aconsejo que lo pruebes antes de retirarlo de la candela ya sabes esta receta la puedes acompañar con lo que más gustes y como siempre digo no olvides suscribirte a mi canal regálame un like comenta y nos vemos en un próximo vídeo a la carta con sabor